Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 5 de diciembre y estamos en la segunda semana del tiempo del Adviento. El Evangelio de hoy, Lucas 5, 17 al 26. El reino de Dios comienza por el perdón de los pecados, que devuelve al hombre a la amistad con Dios, pues Dios no puede ser rey de hombres pecadores. Una vez reconciliados con Dios, los hombres llevan una existencia reconciliada entre sí, viviendo una vida cuyas relaciones se basan en la justicia y el amor. Finalmente, se encuentran reconciliados también con la naturaleza, que deja de ser una amenaza para la humanidad. Isaías, al anunciar que Dios viene en persona a salvar, se fija en la transformación de la naturaleza y la curación de las discapacidades humanas. En el Evangelio, Jesús comienza perdonando los pecados al paralítico, pues una vez liberado de sus pecados, es cuando puede ser liberado de su enfermedad. Obviamente, sólo Dios puede perdonar pecados. En el pasaje tenemos una manifestación implícita de quién es Jesús. Por ser el Hijo de Dios, tiene poder en la tierra para perdonar pecados y ha dado participación de ese poder a la iglesia. Pues se trata de que en Cristo Jesús tenemos de nuevo todos los bienes que habíamos perdido por el pecado del primer Adán. Él es el médico de toda enfermedad, el agua que fecunda nuestra tierra, la luz de los que ansían ver, la valentía de los que se sentían acobardados. Jesús, el que salva, el que cura, el que perdona, como en la escena de hoy, vio la fe de aquellas personas, acogió con amabilidad al paralítico, le curó de su mal y le perdonó sus pecados con escándalo de algunos de los presentes. Le dio más de lo que pedía. No sólo le curó de la parálisis, sino que le dio la salud interior. Lo que ofrece él es la liberación integral de la persona. Resulta así que lo que prometía Isaías se quedó corto. Jesús hizo realidad lo que parecía utopía, superó nuestros deseos y la gente exclamaba, hoy hemos visto cosas admirables. Cristo es el que guía la nueva y continuada marcha del pueblo. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El sacramento de la reconciliación, la penitencia, la confesión, que en este tiempo de preparación a la gracia de la Navidad tiene un sentido privilegiado, es el que Cristo ha pensado para que, por medio del ministerio de su iglesia, nos alcance una vez más el perdón y la vida renovada. La reconciliación es también cambio y éxodo. Nuestra vida tiene siempre algo de éxodo, salida de un lugar y marcha hacia alguna tierra prometida, hacia metas de mayor calidad humana y espiritual. Es una liberación total la que Dios nos ofrece, devuelta de los destierros a los que nos hayan llevado nuestras propias debilidades. Pero el evangelio de hoy nos invita también a adoptar una actitud activa en nuestra vida, ayudar a los demás a que se encuentren con Jesús. Son muchos los que a veces sin saberlo están buscando la curación, que viven en la ignorancia, en la duda o en la soledad y están paralíticos. Gente que tal vez ya no esperan nada en esta vida, o porque creen tenerlo ya todo en su autosuficiencia, o porque están desengañados. Somos de los que se prestan gustosos a llevar al enfermo en su camilla, a ayudarle, a dedicarle tiempo. Es el lenguaje que todos entienden mejor. Si nos ven dispuestos a ayudar, saliendo de nuestro horario y de nuestra comodidad, facilitaremos en gran manera el encuentro de otros con Cristo. Les ayudaremos a comprender que el Adviento no es un aniversario, sino un acontecimiento nuevo cada vez. No seremos nosotros los que les curemos o les salvemos, pero les habremos llevado un poco más a la cercanía de Cristo, el médico. Si también nosotros como Jesús, que se sintió movido por el poder de Dios a curar, ayudamos a los demás y les atendemos, les echamos una mano y si es el caso, les perdonamos, contribuiremos a que éste sea para ellos un tiempo de esperanza y de fiesta, una auténtica Navidad. Cuando el sacerdote nos invita a la comunión, nos presenta a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta palabra va dirigida a nosotros hoy y aquí. Cada Eucaristía es Adviento y Navidad, si somos capaces de buscar y pedir la salvación que sólo puede venir de Dios. Cada Eucaristía nos quiere curar de parálisis y de miedos y movernos a caminar con un sentido más esperanzado por la vida, porque nos ofrece nada menos que al mismo Cristo Jesús, el Señor resucitado, hecho alimento de vida eterna. El pecado nos convierte en paralíticos, nos quita la libertad y en última instancia nos mata. Esos son los defectos invisibles del pecado que Jesús ha venido a destruir. Sin embargo, tantas veces nos reparamos en el mal que nos causa y que causamos con el pecado. Con la curación del paralítico, Jesús nos está enseñando que el mal que habita en nosotros es mucho más grave que la mayor de las enfermedades físicas, pues mientras que éstas duran un tiempo, la enfermedad del alma puede llevarnos a la muerte eterna. A veces tampoco reparamos en el milagro del sacramento de la reconciliación, donde nos dicen como al paralítico, levántate y anda. Demos gloria a Dios por estas cosas admirables. Hoy la iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Sabas, uno de los monjes más famosos de la antigüedad. Nació en Turquía en el año 439. Era hijo de un comandante del ejército, quien tuvo que partir a tierras lejanas y lo dejó confiado a un tío. Apenas a los ocho años sufrió el desprecio de sus parientes, los cuales se rehusaban a educarlo. San Sabas se fue a un monasterio y después de pasar varios años como monje ejemplar en su tierra, decidió partir a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país. Se dedicó a una vida llena de oración y penitencia. Trabajaba diez horas al día, hacía canastos y los vendía para poder llevar alimentos a los más ancianos y débiles. El santo pasó cuatro años seguidos en el desierto sin hablar con nadie. Luego empezaron a llegar monjes a pedirle que los dirigiera hacia la santidad, a lo que el santo accedió. Llegó a tener 150 monjes cerca del mar muerto y cuando tuvo 50 años fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén y nombrado jefe de todos los monjes de tierra santa. Con la herencia que le dejaron sus padres, construyó dos hospitales. Por tres veces fue enviado a Constantinopla, presidencia del emperador, a obtener que éste no apoyara a los herejes y que favoreciera a la tierra santa. San Sabas llegó a dirigir personalmente a muchos monjes y entre sus dirigidos hay varios santos canonizados, como San Juan Damasceno y San Teodoro. Murió el 5 de diciembre del año 532, a los 94 años de edad. Su monasterio, cerca del mar muerto, es uno de los tres monasterios más antiguos que existen en el mundo. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Sabas, monje. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata, ven Señor Jesús, ven, ven pronto, que te necesitamos. Os quiero. Gracias por ver el video.